La Seguridad Pública de la Nueva Era Democrática La Seguridad Pública de la Policía Nacional La Seguridad Pública de la Nueva Era Democrática Así tanto como la Constitución Política de 1979 como en la 1998 Prueba de ello que es según la ley orgánica de la Policía Nacional en el 1998 Indica que la Policía Nacional es una institución especializada y especializada técnica y profesional Esta es una institución Esta influencia ha generado que tanto la práctica del seguimiento al enemigo interno Como la fuerte resistencia de controles civiles se mantenga en la cultura institucional de la Policía Nacional Aquí viene lo que es en el periodo de León Fébrez Cordero En el año 1984 y el 1988 En la cual se viene a ejecutar más estos problemas extrajudiciales Donde aparece el caso de los hermanos Restrepo Que es el que resalta Porque fue un gran problema para el país Que fue en el año 1988 Y al principio de los años 90 Estos abusos terminaron por establecer la abolición del Servicio de Investigación Criminal A lo largo de esta etapa se podría decir El grosso mando Que el tema de violencia y brutalidad por cuestiones políticas A diferencia de otros países No han sido una de las preocupaciones fundamentales De las esferas Burnamentales y policiales También nos indica que Viene en incremento Del año 1990 El incremento de denuncias y de homicidios Al 2008 Viene una tasa de De 18.4 Que fue hasta el 2008 Y que comenzó en el 1990 Con una tasa de 6.14 De denuncia Y es